Por si ustedes no sabían, tengo poderes. ¡Oh, mi cabeza! ¡Despierta, flojo! ¡Tenemos que irnos aquí! ¡Mi cabeza! ¿Qué está pasando? ¡Quítate esa cara! ¡Es tan aterradora! ¡Oh, parece que mi cara ha sido deformada! ¡Regreso pronto! ¿Ahora estás feliz? ¡Tienes que estar engañándome! ¡Ahora qué tengo de malo! ¡Puedo ver tu modelo anterior atrás de la puerta! ¡Eso es porque tú eres flojo para editar!